Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Yuricel, seguimos contigo, mi amor. ¿Estás lista? Gracias. Mira, Yuricel, mil dólares. Uy. De las llaves que quedan ahí, ¿cuál es la llave que abre la puerta de Roomsugou? La número cinco. La cinco. Yuricel, dale con la cinco, viene, vamos arriba. Yuricel. El confete está listo. Vamos a ver. ¿Será? Y, y. ¡Wow! Mira, era la cinco. Era la cinco. ¡Wow! Diversión para el pueblo. ¡Qué suerte tiene! Increíble. No puede ser. Por eso está soltera. Este número me lo dio hoy mi hijo, Tiago. Gracias, Tiago. ¿Se lo dio hoy su hijo? Sí. ¿Cuántos años él tiene? Mi hijo de ocho años fue el que me dio ese número para que lo jugara. ¿Cuántos años él tiene? Ocho años. ¿Y te dijo, mami, ese es el número? El número cinco para mí. Su abuela, que también está aquí, le dio el número ocho. Yo dije, o el cinco o el ocho se va hoy. Yuricel. Dile que te envíen para acá, ¿está bien? Tengo que ir con mi madre, que no me puede dejar ir sola. Escucha lo que Dios remundí con la suegra, no importa. Escuchen. Dale, tráela para acá. Era la cinco. ¡Wow! Entonces, lo que falta lo ponemos en otro juego. Bueno, señores y señores, ahora sí. El mago, venga el mago, mago. Mago. Dime, llegamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ok, ok. Ok, muy especial para mí lo que voy a hacer hoy. De hecho, me voy a tomar rapidito un segundo para contar. Visité a mi mamá. De hecho, tiene que estarme viendo ahora mismo, mami, te amo. Mi mamá lo operaron, está en recuperación en el cuarto. Y fui a visitarla, estuve con ella. Y le hice las dos magias que iba a hacer hoy aquí. Ok. Como que, mami, mira, esto es lo que voy a hacer hoy. Y dice, la primera le encantó. Ajá. Cuando vengo a esta, que le digo, mami, pero esto es lo que hoy llevo. Cuando justo iba a pasar el momento, que lo vas a ver ahora. Ajá. Comenzó a llorar. Comenzó a llorar porque, pues, obviamente, sentía como que un orgullo. Y aprovecho este espacio, que sé que me están mirando, para decirte que te amo mucho. Ok, gracias. Ok, Ale. Dale. Ahora te lo voy a hacer a ti. Dale. Y al pueblo de Puerto Rico, que lo está mirando. ¿Qué vamos a hacer? Son 52 cartas. Pero yo traje también un paquete invisible. No se ve. ¿Es invisible? Es invisible. Ajá. Lo voy a abrir. Pero, ¿cómo? Las voy a mezclar. De hecho, Alex, cógelas. Cógelas. Y con una mano, como todo un experto, mézclalas. Eres todo un experto. Son cartas invisibles. Aprovecha. Ahí está. Ahí va. Eso. Bien. Ok, dámela. Ok, ya está. Alex, así todita mezclada, coge una. Aunque no se ven, cógela. Alex, como no se ve, mírala. Y como no se ve, ponle un valor, ponle un número. No lo digas. Pero mira esa carta invisible y ponle un número del 1 al 10, el que tú quieras. Y ahora ese número, ponle un símbolo. Corazones, diamantes, espadas, tréboles. Lo tienes. Ahora devuelve tu carta al paquete invisible. Pero espérate. Volteala al revés. Igual no la vamos a ver. No nos vamos a dar cuenta. Y al revés, ponla. Gracias. Ahí está. Alex, 52 cartas invisibles. Y una sola está volteadita al revés. Las voy a guardar. Y te pregunto. Esa carta invisible, ¿la quieres ver volteadita en el paquete? En el paquete invisible. ¿O quieres ver tu carta al revés en el paquete visible? No, no puede ser. Tú cogiste la que tú quisiste. Sí. La miraste, no se veía nada, pero le pusiste un número. Claro. Y un símbolo. Sí. Para que le diera sentido. Exacto. La volteé hasta el revés y la pusiste y yo la mezclé. Exacto. Y ahora, ¿la quieres ver en el paquete visible? Sí. Ok. Para que el pueblo de Puerto Rico lo pueda creer. Esto no va a salir. Esto. Porque es que no puede ser. Porque es que yo pensé algo a lo loco ahí. Ok. Tú no tienes la idea de que yo... No, ok. Para que sea creíble, di tu carta en voz alta. Dile en voz alta. Dile, mira, la carta que yo miré que no se veía, pero que la puse ahí era tal carta. El 9. ¿Un 9 de qué? De corazones. 9 de corazones rojos. Sí. ¿Y tú la pensaste así? ¿Así? Ale. No, 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 no. ¿Qué no puede ser? Esto no puede ser. Son 5... No sé si lo puedo hacer aquí para que lo... Ahí. Ale. 52 cartas totalmente diferentes. Todas. No, esto no puede ser. Todas las cartas, Ale, mirando en un sentido. Todas, todas. ¿Qué cartas tú dijiste? 9 de corazones. Todas, mira. Todas, todas, todas. No importa. Si te fijas bien, están todas, todas, todas. Pero solamente hay una sola carta. Solamente hay una sola carta volteadita al revés. No, 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 no. Si esto sale, cuando pase la pandemia, yo te voy a llevar para bellazarte porque esto está... Ah, pues mira, tenía el 9 de corazones ahí. Volteadito al revés. Ese aplauso en casa. Gracias. Pero cómo. Gracias. Cómo diaste, lo hizo. Gracias. Y a mami otro besito. El mago está... Wow. Gracias. Es un duro. Gracias, mira. Si tiene Instagram y Facebook, yo subí la reacción de mi mamá. Lo subí a mi Instagram. Así que échale un ojo, mago MC ahí. El aplauso para el mago, brutal. Eso. Y ahora nos vamos para mi primer carro, J.D. Sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia. Óyeme, gracias a Sofrito Campolor que nace de mi tierra en Puerto Rico. Nada se compara con su sabor, el sabor a campo y la familia. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Yo tengo la nueva participante por la Kia Cero Millas de Campolor. Noelia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. Este es tu estreno. ¿Usted viene de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. ¿Está un poquito nerviosa? Sí. Para saber, Noelia, un poquito. ¿Usted trabaja, estudia, no está haciendo nada en este momento? Recién terminé los estudios y cogí mi examen de revalidad hace un mes. Recibí hoy los resultados, ¿verdad? Y la probé. ¿En qué estudio? Técnico de farmacia. ¡Eso es! ¡Tenemos otra técnica de farmacia! ¡Muy bien! Y estoy trabajando. ¿Y cuándo le dijeron la noticia? Hoy. O sea que hoy está celebrando. ¡Perfecto! ¡Qué bueno! ¡Qué agradable noticia, Noelia! ¿Y seguimos celebrando hoy? Noelia. Usted, yo le voy a hacer 50 preguntas. Conteste bien o no conteste bien, yo voy a llegar a hacerle 50 preguntas. Ahora, al final del juego, de ustedes los participantes, los cuatro mejores que tengan récord, los cuatro mejores, pasan a la final por la guagua de Campolo. ¿Preparada? Sí. Tuvo que estudiar mucho para la revalidad. ¿Verdad? Bastante. Muchas horas. Sí. Tuvo oportunidad de darle horas a este concurso regular. Sí. ¿Sí? O sea que usted viene preparada. Y ahora que terminó ya todo, ya está, mira, free. Así mismo es. Noelia, bienvenida. Gracias. Vamos al mambo. Primera pregunta, juegue en su casa con Noelia. ¿A qué selva llaman el pulmón del planeta? A. Monteverde. B. El Amazonas. A. Monteverde. Y eso es incorrecto. El Amazonas. Tranquila, Noelia. Vamos allá. Próxima pregunta. ¿De dónde toman los nutrientes las plantas de un cultivo hidropónico? A. Del agua. B. De la composta. A. A. Del agua. A. Y eso es. A. Del agua, correcto. Muy bien. Noelia, tengo que ir a una pausa. Vengo rápido contigo. ¿Está bien? Bienvenida a Puerto Rico, gana. Vamos arriba. Vengo allá, vengo allá. Así es que se goza un palante y un poquito palante.